El Universo en 5 Noticias Un joven estudiante de medicina de una universidad privada de Guayaquil fue liberado el jueves en Daule tras la intervención de la policía. Los secuestradores pedían 300 mil dólares por regresarlo con la familia. Despacho de combustible en Guayaquil se suspenderá entre las 22 horas del sábado 31 de diciembre y las 6 horas del 1 de enero. Se intenta prevenir cualquier emergencia que pueda presentarse durante los festejos de fin de año. Intenso movimiento en terminales de Guayaquil y Quito por el Año Nuevo. Mientras en Quito había quejas por la impuntualidad de los buses, en Guayaquil algunas boleterías ya tenían agotados los pasajes para hoy. Las compras de último momento marcan este último día laborable del 2022. La ATM desplegó más agentes en el centro de Guayaquil para el control de tránsito y cruce de peatones. Wikipedia es el sitio más visitado por los ecuatorianos hasta octubre del 2022, con 41,2 millones de visitas. La enciclopedia digital desplazó a YouTube al segundo lugar. El tercer lugar lo ocupa el buscador Google.